Hola chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y muchas gracias por verme otra semanita más. En el vídeo que os traigo hoy os traigo tres tips, tres súper sencillitos, uno, dos, tres, que os van a ayudar a que vuestro maquillaje sea mucho más duradero. Esto que es que con el paso de las horas pues no se estropee tanto y os puede aguantar perfectamente una jornada de doce horas o todo una noche o las dos cosas si queréis. Son tres cositas que podéis saber que son pues muy sencillas, muy obvias, muy fáciles de hacer y que por eso todas vas a poder realizar, así que si os interesa saber cuáles son, quedaos a ver el vídeo. Bueno, pues lo primero, como ya todas sabéis, para que un maquillaje sea pues más bonito, que quede bien y demás, lo importante es tener la piel limpia, es decir, preparar previamente la piel para ello. Y para eso, ¿qué hacemos? Nos la limpiamos con un jabón específico, nos tonificamos la piel, nos aplicamos un hidratante, pero creo que antes de todo esto debemos de darle una oportunidad a ese gran olvidado de la rutina diaria que son las mascarillas. ¿Qué son las mascarillas? Las mascarillas faciales son un tratamiento que normalmente se aconseja utilizar una, dos veces por semana, por toda la cara, pues para limpiar impurezas, para hidratar, pues para dar un plus de limpieza pues a un día que nos aplicamos una exfoliación o lo que sea. Pero, ¿qué pasa? Si un día tenemos, pues imaginaos, que levantarnos a las 9 de la mañana y tienes que montar nuestro maquillaje hasta las 4 de la mañana, yo he descubierto de casualidad que aplicando la mascarilla antes del maquillaje, es decir, la mascarilla antes de, bueno, de nuestra limpiadora, nuestro tónico y demás, así como una preparación para la piel, que el maquillaje me dura intacto mucho más tiempo, es decir, yo lo noto muchísimo. Y me di cuenta cuando fui a Valencia, que el cliente es mucho más cálido, más húmedo y, bueno, a mí no me gusta, me empecé ya a aplicar muy mascarilla y noté mucho menos brillo, como que el polo más cerrado, como que el maquillaje se me asentaba mucho mejor y, la verdad, ahora cuando me hace falta, cuando tengo un día más especial, siempre me lo he hecho. Y, no sé, me va genial, la verdad. También os tengo que decir que, bueno, para recordaros que mi piel es mixta grasa, no me he hecho mascarilla por toda la cara, lo que hago es echarme por la zona barbilla, por la zona así de la nariz o un poco de los mofletes y por la frente. Muy poca cantidad, no hago lo de echarla por toda la cara porque si no sé, sería un poco exagerado, ¿no? Aparte, exponemos la piel, después el maquillaje, no, justo por las zonas conflictivas. Y claro, como mi piel es grasa, bueno, mixta, grasa, con tendencia acnéica, esas cosas tan geniales de mi piel, las mascarillas que yo utilizo son astringentes. Es decir, no voy a aplicar una mascarilla hidratante, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no me da cuenta aplicarme algo súper, súper, súper hidratante para luego maquillarme? Porque voy a conseguir el efecto contrario. Así que me voy a usar mascarillas purificantes, astringentes y toda esa gama. Yo ahora mismo estoy utilizando la mascarilla de Fresa de Babi Fat, que muchas gracias Issa. Y me encanta, es la típica mascarilla que huele como a Petit Suisse, o sea, huele, tiene pinta y no creo que sepa como a Petit Suisse, pero es que suena gozada. Nada, dos gotitas, una gotita y otra gotita, diez minutitos, se acabó. De verdad, increíble. Y si no, ¿qué otras alternativas de mascarillas tenéis? Yo recomendaría cualquier tipo de mascarilla de arcilla verde, que las tenéis preparadas en cualquier herbolario, es decir, vais a un herbolario cualquiera que tengáis más cerca de vuestra casa, ¿vale? Y allí vais a tener mascarilla de arcilla verde, eso por las todas las conflictivas que tengáis. Si no, cualquier mascarilla que incluya barro o cualquier tipo de barro, barro del mal muerto, o barro mezclado con aloe vera, todo eso siempre va genial. La tenéis de Montagenes, si no me equivoco, así que nada, la podéis encontrar en cualquier sitio. Perfumería, el corte inglés, a lo mejor alguna droguería, la cuestión es juzgar. Bueno, después, una vez que ya estamos maquilladas y con el paso de las horas, la piel que es parecida a la mía, es decir, mixta y demás, lo que tiene tendencia es a que no salgan brillos. ¿Y eso qué es? No salen brillos porque la propia grasa que produce nuestra piel, pues va emulsionando hacia afuera, como en el paso de las horas, ¿vale? Y por eso nos brilla la cara, por la grasa que nos sobra. Lo que es la secreción sebácea, vamos. Entonces, ¿qué pasa? Yo he visto que muchas chicas, que a lo mejor se dan su base de maquillaje en el bolso, cuando esto sucede, se dan una capa por encima del maquillaje. Fatal. Es que fatal, porque lo que va a suceder es lo siguiente. Lo que es la grasa que va saliendo de los polos de nuestra piel es, aunque apliquéis otra capa de base de maquillaje, esa grasa volverá a sobrepasarla. Es decir, va a ir saliendo sí o sí. Eso no lo vais a poder evitar. Y aplicando capas y capas y capas no solucionáis nada. Solamente os dejáis un aspecto más pastoso en la piel, con 50 capas que no necesitáis porque no os hace falta. Y también, si vais a la opción de echaros también polvos, 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 al final salen parchetones y tampoco queremos eso, ¿no? Así que, ¿qué es lo mejor que podéis hacer? Utilizad los papeles antibrillos. ¿Estos qué son? Los típicos de Mercadona, que es como un sobre, y son papeles que parecen como papel de fumar o papel cebolla. Es lo mejor que podéis hacer para eso. Os vais a bañar un momento, os lleváis el bolsito, os vais a retocar, entonces cogéis un papel fuerte, es decir, haciendo presión, os lo presionáis contra la cara, las tonas que tengáis con brillos. Y esos papeles lo que hacen es, se llaman antibrillos porque absorben la grasa. Es decir, esos papeles realmente retiran la grasa que no necesitáis en vuestra cara, ¿vale? Pero no se llevan el maquillaje. Es decir, el maquillaje se queda ahí, se queda intacto y gracias a esos papelitos antibrillos os los quitáis del medio, ¿vale? Estos papeles os digo desde Mercadona porque son archiconocidos y muy eficaces. Si creo que el precio ronda unos 4 euros o algo así, vamos, una gozada, vais a Mercadona, al stand de Deli Plus y cogéis esos papelitos y tenéis un maquillaje sin brillos asegurado. Entonces, con el primer y el segundo tip, como veis está orientado que lo que esté perfecto de vuestro maquillaje sea la cara, ¿vale? O sea, la base de maquillaje. Pero también hay un gran enemigo que es el tema de los labiales. De que nos aplicamos un labial, un labial nude, un rojo, un morado y con el paso de las horas, siempre que comemos, bebemos, les damos dos besos a alguien o lo que sea, se nos va. Se nos va o nos queda el típico resultado horroroso de perfilado por fuera y por dentro nada del labial. Al final, ¿qué hacemos? Vamos al baño, nos quitamos todo y nos quedamos con un maquillaje incompleto, ¿no? Entonces, esto se puede evitar de una forma tan sencilla y que veo que nadie lo hace es que es tan fácil, o sea, que nuestro labial perdure y aguante y sea una parte todoterrenosa de maquillaje es tan sencillo como antes de aplicarse el propio labial, que vosotros queráis, es perfilaos el labio antes. Pero no solamente he hecho de perfilaos el borde, no, perfilaos y rellenad con el perfilador el labio. Esto es, hacéis como una capa de preparación para el labial, ya le dais ese toque de color, ya os va a ser mucho más fácil precisar luego el trazo, ¿no? Porque a lo mejor, pues, se os va el pintalabio, si ya hay que empezar a retocar, ya que me da el corrector, agua a micelar, lo que sea. Empezáis perfilando, ¿qué que os lleva? Dos minutos más, perfiláis, marcáis lo que es la zona de vuestro labio como más os guste como ya la tengáis definida, rellenáis y luego por encima aplicáis el labial. Mucho más duradero. Aparte de una tontería en el sentido de, se va a borrar igual, mucho, mucho más duradero. Aparte de que, obviamente, siempre tenéis que escoger el perfilador lo más parecido al labial. No hagáis la de perfilar con un perfilador marrón y pintar los labios de rosa. O sea, no, pero es una tontería que dura mucho más, es algo súper fácil y que no os cuesta nada porque ya os digo que os llevan tres minutos más. Entonces, recapitulando. Primer paso, preparar la piel con mascarilla. Segundo tip, retirar los brillos con papel antibrillos. Y tercer tip, para que nuestros labios estén intactos toda la jornada, perfilar primero. Pero, ¿son o no son súper, súper, súper fáciles? Ahora ya sabéis, solo os queda utilizarlos y vais a ver que os lleváis una sorpresa. Espero, como siempre, que os haya gustado un montón y muchos besos. ¡Chao, chao!